Amigos, aquí estamos una vez más reunidos, conectados por los medios electrónicos. Saben, es poderoso conectarnos y reflexionar por unos momentos sobre lo que la palabra de Dios tiene para nosotros hoy. Como saben, el mundo está cambiando rápidamente. Sin embargo, al abadose a Dios, su palabra nunca cambia. Leemos en Isaías 40, versículo 8, La semana pasada, repasamos las profecías de Daniel 8 y especialmente el versículo 14. Hasta 2,300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Como sabemos, el cálculo del tiempo indicado en este versículo conduce al año 1844, un año en que muchas personas honestas esperaban la venida de Jesús. Y aunque fueron correctos en el cálculo del tiempo, se equivocaron en el evento esperado. Asumiendo, como lo hicieron muchos cristianos, que el término santuario se refería a la tierra, su conclusión fue que Jesús vendría y purificaría la tierra en 1844. Sin embargo, a través de mucho estudio de la Biblia y oración, estos primeros adventistas aprendieron que el santuario al que se refiere Daniel 8.14 es el santuario celestial, donde Cristo está ministrando hoy, para usted y para mí. Encontraron en Hebreos 8, versículos 1 y 2, que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El santuario terrenal, construido por manos humanas, pero siguiendo instrucciones divinas, era un modelo del santuario celestial. Sirvió como una lección objetiva, ilustrando el plan de salvación. Ese plan incluía muchos aspectos, incluido un sacrificio, que representa a Jesús, y la purificación de los pecados. Además, incluyó un momento especial conocido como el día de la expiación. Cuando el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo, y el santuario sería purificado por la eliminación simbólica del pecado. Esta ceremonia tan importante representa lo que comenzó el 22 de octubre de 1844, cuando Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial. Se nos da un atisbo de este lugar santísimo en Apocalipsis 14, 11, 19, donde leemos, Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Hoy, Cristo, nuestro sumo sacerdote, está en el lugar santísimo, donde tiene lugar el juicio investigador. ¿Sabía usted que la Biblia menciona el juicio más de mil veces? El juicio es un concepto visto en toda la Escritura, pero el juicio investigador es especial. Como indica nuestra creencia fundamental, número 24, el juicio investigador revela a las inteligencias celestiales, quienes de entre los muertos duermen en Cristo, siendo, por lo tanto, considerados dignos en Él de participar en la primera resurrección. También pone de manifiesto, ¿Quién de entre los vivos permanece en Cristo, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, estando, por lo tanto, en Él, preparando para ser trasladado a su reino? Ahora, mis queridos amigos, la idea de juicio puede parecer, o comprenderse, en cierto modo, como algo inquietante para algunos. Después de todo, todos somos pecadores. Y si bien eso es cierto, alabado sea Dios, tenemos un Salvador que es nuestro abogado y juez. Leemos en Juan 5.22 en la Escritura, Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Sabemos además que cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, estamos cubiertos con su hermosa túnica de justicia y por medio de su Espíritu Santo, se nos da su poder para vencer. Eso es poder justificador y poder santificador. En Apocalipsis 3.5, Jesús nos asegura que El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del Libro de la Vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La obra de Cristo en el Santuario Celestial es de vital importancia. En el libro, El Conflicto de los Siglos, página 479, leemos, La intercesión de Cristo por el hombre en el Santuario Celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte, dio inicio a esa obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Pero Jesús aboga en su favor sus manos heridas, su cuerpo quebrantado y declara a todos los que quieran seguirle, bástate mi gracia. Nadie considere, pues, sus defectos como incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos. ¡Qué frase tan poderosa del Espíritu de profecía! Amigos queridos, hoy deseo alentarles a depositar su esperanza en Jesús. nuestro Salvador, nuestro Abogado, nuestro Sumo Sacerdote y nuestro Rey que viene muy pronto. Él nunca fallará a aquellos que ponen su confianza en Él. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta maravillosa comprensión de que eres el sacrificio, el Sumo Sacerdote, el Rey que viene. Eres todo para nosotros y puedes justificarnos a través de tu justicia, santificarnos a través de tu justicia y por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias porque se nos ha dicho que comenzaste este precioso juicio investigador en 1844 y que pronto concluirá, pues sabemos que Jesús vendrá pronto. Entonces, Señor, comprometemos nuestras vidas en tus manos y por tu gracia, por tu sacrificio, por tu ministerio, podemos reclamar la victoria en Jesús. Gracias por escucharnos. Pedimos todo esto en el precioso y poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Abogado y nuestro Rey que viene, Jesucristo. Amén. Amén.